En Estados Unidos, donde el padrato mató a sus tres astros allá en Estados Unidos. Los familiares hablan de este caso muy lamentable que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver esta historia de la forma que los familiares hablan con relación a este caso. Veamos. El hombre no quería subir, él debió tirarse por una barranca a él y no eliminar a esos tres niños. Él estaba mal. En la mitad del caso, ya se va a tener que estar aquí. Porque ella lo llamó, ella estaba hablando conmigo. Y entonces ella me dijo, mami, la llamo ahora porque me están llamando. Ella lo llamó y le dijo, mira, yo estoy en el hospital con el niño que se cayó y se huipió. Anda, busca a los muchachos que están en la casa y dale cena que tienen hambre. Y eso fue que salió. Ahí veis lo que vio. Allá arriba, él era tan bueno que él se llevó un muchacho, ya un hombre. El muchacho había hecho demasiado estudio y no estaba trabajando. Y él le dijo, ven pa' acá, pa' buscar trabajo. Sí, hombre, lo dejó hasta la casa, veis. Ese muchacho le arregló ahí todos los papeles de allá, le buscó trabajo. Y el muchacho fue el que llamó al papá de ahí que vive pa' allá arriba. Y le dijo que nos dijera a nosotros que ahí estábamos esto. ¿Qué tiempo tenía su hijo viviendo en Estados Unidos? Tenía mucho porque cuando ahí vino la última... ¿Qué pasó por su cabeza? No, yo no le puedo decir. ¿Él tenía alguna situación de ser? No le puedo decir porque él perdió la cabeza porque esa mujer es una mujer mundana. Esa mujer es jatacinquena pa' acabar el encuentro. Así es una noticia bien difícil para ustedes, es una tragedia realmente. Mire, mi hijo está muerto. Puedo yo decir que soy yo la que estoy muerto. Porque mi hijo era demasiado bueno. Yo sufro de corazón y la presión. Y él cada rato me llamaba, mami, ¿cómo andan las patillas? Y ve, y no estaba trabajando porque ahí está él con su cabeza así. Él duró un tiempo así que no trabajaba. Y yo le decía, aunque yo no tuviera, yo le decía, yo tengo. Y me decía, mami, si yo tengo que pedir pa' ayudarles a ustedes los dos. Mi hijo era muy bueno. Que mi hijo cometió el error por lo que pasaría entre ellos. No, eh... ¿Y esa llamada, qué le dijeron? No, que, eh, 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 la persona me dijo a mí, Juan, tu hermano se mató. Le digo, pero ¿qué hermano? Pues yo pensaba que era este. Porque hay más cercano que yo tengo, además este, aquí en Santiago. Le digo yo, pero usted, pero no, eh, dice, no, el que está en Nueva York. Y yo, ¿qué le pasó? Y dice, no, eh, se mató, se mató ahí y luego mató a los tres niños. ¿Y cómo le cayó a usted? Nos dice que su hermano estaba mal, le tenía problemas. Ahí estaba enfermo. ¿De qué? No, eh. Yo decía que era azúcar, yo decía que era azúcar seca también. Pero la preparación afectó mentalmente, creen ustedes. Sí, sí, pero un 100%. Sí. 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 Bueno.